Vamos, hablando de reacciones y acciones. Se puede dar el caso que sea siempre un agua de estanque. Y el agua de estanque en este caso tiene un nombre de una PC, un sobrenombre. En realidad le ponemos el nombre, el sobrenombre y el apellido. Agustín Eltín Herrera. Lo que le hizo Santeliz antes de patear el penal, yo creo que Pablo estaba ahí y empezaba a insultarle. Decía al árbitro, sacale tarjeta. Vamos a ver primero la jugada del penal. La grúa de vuelta. La grúa ya baja. Es penal. Es empujón. No me digan que no, porque es empujón. En la mitad de la cancha lo cobras. Entonces, ¿por qué no lo vas a cobrar adentro del área? Es penal. Claro, es penal. O sea, si en la mitad de la cancha era falta, en el área es penal. Es adentro. Pero estoy acá en el área. Bueno, dáselo afuera y no tiene esta sanción. Viene la discusión. Vamos a marcar a Santeliz. Si hubiera sido al revés la jugada, no la marca. ¿No la marcás? No la marca el árbitro. Ah, por la localía. Bueno, pero no. No lo tenemos, Pablo. No hubo una jugada así. Pero te lo aseguro, porque obviamente no lo vi muchas veces. No, porque estábamos en la discusión con Manu que decía, ¿pero es un empujón? Bueno, pero es empujón afuera del área, en la mitad de cancha. ¿No es falta? Sí, es falta, porque es un empujón. Y adentro del área es un penal. Así es. Claro. O sea, también es falta. Volvamos al punto. Acomoda el team. A ver. Acomoda el team la pelota. Y mirá Santeliz, Santeliz sigue todavía reclamando, habla con el pitufo arbitral. Santeliz, exjugador de Antigua recientemente. Sí, pero pará, seguilo. Seguilo a Santeliz, seguilo a Santeliz. El team se acomodó. Mirá lo que hace acá. La copa no se toca y la pelota en un penal tampoco. Mirá, lo observa, va, habla primero con el team, vuelve a la pelota, trata de que el árbitro esté mirando para otro lado. Está mirando para otro lado y ¿qué hace? La va a tocar a la pelota. El team, un agua de estanque, ¿eh? Sí. Toca la pelota, ¿ves? Ahí pasa, observa el árbitro y dice, no, no pasa nada. Mirá lo que hace ahora. Mirá, alumno molesto en clase. ¿A dónde se va a parar? Ah, no sé quién va a patear. No, no tengo idea quién patea. Mirá dónde se para. Se para adelante. El team, nada. Observa el team. Se puso nervioso, ¿eh? Nada. Increíble lo de Herrera. No, lo de Herrera en este momento. Nervios de Franco Tirador. No, y mirá cómo le pega después. Todavía le pega. Pará y vamos a esto. No se volvió ni se lo gritó en la cara. Yo soy primero que lo empujo a él. En lo que voy a correr. Te podés correr. Y le metes un bombazo. Y después le meto un bombazo y me doy vuelta. Y digo, tomá, para vos. El team increíble. Un agua de estanque. Sí. Claro, nada. Y se fue para el otro lado. Hubiera sido Pablo Melgar. ¿Sabés cómo se volvía la cara? Sí. Lo grito ahí. Se lo gritaste diciendo, ah, viste, que me interrumpiste. No, 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 no ¡Gracias!